Bien, este es un cuento que me encanta a los creyentes, que no es mi caso, vamos hablando de la cuenta. Y hablando de creencias religiones, su jugo de Nicolás Correa. ¿Qué es un su jugo? Un demonio. ¿Eh? Un demonio. Un demonio masculino que enamora a las mujeres para tener sexo con ellas. ¿Vos este ganas? Sí, ganas. Lo que no yo es su jugo. No, entonces, ¿y cómo se llama la versión femenina? Incubo, incubo, incubo. Sí, señor, incubo. ¡Va, ahí va el incubo! El año que viene publicamos el incubo, lo juntamos y tenemos muchas libras. Bueno, regalame el incubo también entonces. ¿Eh? Regalame el incubo también. ¿Vos tratás bien al su jugo o calipo o el suelo? Otro finalista del premio película de novela va a Juan Pablo Ferenza Verde Alicia. Yo fui jurado de él. ¿Eh? 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 ¿Qué tal? Bien, bien. Estos los finalistas son realmente muy locos. Fue realmente muy difícil de seguir. Bueno. Es muy malo, ¿pero ahora mi primo? No, en eso, por ejemplo Sí, sí, me preguntan ¿Era bueno el que ganó? ¿Qué esperas que dijera? Es muy malo, pero ahora mi primo No, pero en eso En eso nos queda Alguna cosa Que Yo, por ejemplo Hay dos clases de premios Que son los premios que se dan y los premios que se ganan Hay premios que son Están arreglados desde antes Ya se sabe Los mayores son así Es un premio que se da, es un negocio editorial Es una estrategia marketing para vender Lo que no hay que hacer es presentarse Porque ya se sabe No lo están en la manera Pero a lo mejor puede salir segundo En los grandes premios Lo que hay que realizar es el segundo Porque el primero está arreglado Pero el segundo es el segundo Y hablando del segundo Te voy a contar una historia que me pasó Y que es el Que tiene que ver con el segundo Cuando yo escribo La hoja del pajar Mi primera novela policial Mi primera novela absoluta La presento al premio Cari Y aparezco entre los 10 dinarios Se había presentado 809 Los jurados eran Ángeles Mastretta Antonio Scármeta El chileno Ángeles Mastretta Y el tercer jurado era Andrés Rivera Argentino Mastretta y Scármeta Son grandes vendedores de libros Venden muchos ejemplares Y Rivera era el referente literario El asunto es que llega el día de la entrega del premio Y empieza de atrás para adelante Cuarto premio, tercer premio, segundo premio Segundo premio lo llaman primer finalista Que es mejor como políticamente correcto Y cuando llenan al primer finalista O segundo lugar El locutor dice Bueno, tenemos que anunciar que este premio El señor Andrés Rivera En disidencia con los otros dos jurados Votaba por esta novela para el primer premio La hoja del pajar Esto ya creó un buen músico Rodolfo Quique Fogu Fue un gran amigo mío Estaba ante la audiencia Y los que saben de sus hazañas Saben que era escandaloso Empezó a gritar Madre es el ganador Otra vez lo cagaron Y cosas por ahí Y voy a recibir el premio Y en la primera fila estaban solo los dignatarios Que es cosa que no sucede en conocer Pero a mí en la primera fila Estaban los intendentes A quienes yo conocía Conocía al intendente, al vice Que era un dos funcionarios Recibo el premio Es el último premio que da Laura Ernestina Verano Y bajo el escenario Se levanta el intendente Le da un abrazo Se levanta el sub Se levantan los otros dos Y todas las cámaras Y se van para ahí Y se levantan todos los demás Porque no se van a quedar afuera del cuadro Mientras todo esto sucede En el escenario Están dando el primer premio Le me ha ganado Sin que nadie se ve Esto todo terminó Como que Vamos a los canapes Y yo era el ganador Solamente que las 50 lucas Se las llevaba a él Pero moralmente Yo lo he tiempo Y ahí Viene el cálculo Se acerca No se van a quedar afuera del cuadro